El juez espera el momento preciso, listas, allá van las participantes, retrasa, Capadocia queda comprometida en el último puesto junto al ejemplar número 9 de Great April. Por la parte central surge a la punta Marselleza, pero rápidamente My Darling May y por dentro Magiseta se están adelantando. Tercera queda Marselleza, ataca para el cuarto la de Valle, la parte esta viene la Rujanera entre las dos, Yokohama a cinco largos, a seis y medio se está movilizando por la parte exterior el Musical Love y a la parte esta viene Go Vicky Go, después se recupera Capadocia, los primeros 400 metros con My Darling May peleando con Magiseta, 700 metros para el final. Marselleza anda tercera, la Rujanera corre cuarta con Yokohama y por dentro la de Valle se mueve cuando se aproximan ya a los 550 metros finales, dejaron 23-3 y la carrera está sometida a observación cuando vienen a la última curva. My Darling May, Marselleza por fuera se mueve contra las puntadas y por dentro la de Valle, entraron ya al derecho Marselleza dominando la de Valle, la enemiga por la parte interior quedó en el tercer puesto, Magiseta en el cuarto la Rujanera. Marselleza dominando la de Valle para el segundo, trata de ahora avanzar por el centro de la pista, viene para el tercero la Rujanera, adelante Marselleza, la de Valle para el segundo, domina el siete, la de Félix Imbriano por tres largos, fácil Marselleza, número siete, segunda la de Valle, tercera la Rujanera, cuarta Magiseta, quinta Go, Vicky Go, después Capadocia, más atrás Music and Love, Darling, My Darling May, con Second Illusion, posteriormente Yokohama, los últimos puestos son para The Great Abril, penúltima Carmen Delita, última Money Big Big.